Que es muy trabajador, responsable, buen padre y buen esposo Y amoroso Eso, beso, beso, más carajo Yo estaba volteado, yo no estoy bien Cinco virtudes No, primero dígame qué voy a hacer Si es muy cariñosa Ya te gusta mucho cariñosa Hace bien de comer Plancha la roja Pues mira, a mí me gusta que es muy sencilla Muy buena onda Son muy lindas Y este Pues muy servicial Más que muy atenta Que me hace mi asado Si no me trae hueá Mis enchiladas Y pues que es muy buena mamá También se me preocupa mucho por bojo Por la casa y las traves Eso Si no es buena, oye A mí me trae hueá Quería escuchar a usted Buena mamá De la tienda Que hay una ruta De la próxima ruta De la próxima ruta De la próxima ruta Por las líneas Ya no lloré Pero le ha tocado puros hombres ¡Suscríbete al canal!